Nos preguntamos por qué tenemos arrugas y flacidez e inflamación, todo eso. ¿Por qué envejecemos tan rápido? ¿Por qué rompimos la ley? Ahora, cuando digo eso, Sid, quiero asegurarme de que todos sepan con certeza que la ley no es mala. En romano se habla de que la ley es sagrada. Los mandamientos son sagrados, justos y buenos. La ley es perfecta. Es el estándar de justicia de Dios. Lo es. Hola, Sid Rod aquí con Katie Sousa y hablaremos de un tema que muy pocas personas han oído. Se llama espíritu de muerte. Katie, ¿qué es el espíritu de muerte? ¿Es cuando estás muriendo? No, el espíritu de muerte está activo en el mundo en todo momento. Pone muerte en el cuerpo de las personas, causa envejecimiento rápido, causa enfermedades, desorden. También mata las finanzas y relaciones y matrimonios. Y, Sid, honestamente creo que cuando hacemos la transición al cielo en un punto como creyentes, solo hacemos eso. Morimos a la hora señalada por Dios y hay una transición a un lugar en la gloria. Si el espíritu de muerte está en el cuarto al momento de morir, puede significar que morimos de una enfermedad o algo que no era la voluntad de Dios. Tú peleaste con el espíritu de muerte. Casi te cuesta la vida. Dime sobre esa batalla. Entró en mi cuarto. Yo estaba enferma y escuché su voz audible. Dijo fuerte mi nombre. Dije, ¿quién es, señor? Y él dijo, es el espíritu de muerte. Tiene la misión de matarte. Y casi de inmediato entré en la menopausia. Mi cuerpo comenzó a reaccionar. Comencé a tener bochornos. Eran severos. Comencé a ganar peso. De hecho, subí más de tres kilos en una semana. Mi cabello era seco, quebradizo. Mi piel. Vi un envejecimiento rápido en mi piel. Se puso flácida, colgada, arrugada. Y en cada parte de mi cuerpo comencé a tener un dolor crónico. Y el espíritu de muerte no paró en mi cuerpo. Fue detrás del resto de mi vida. Fue detrás de mi matrimonio. Hace 15 años y mi esposo y yo tuvimos la pelea más grande que hubiéramos tenido. Luego fue detrás de mi ministerio. Se llevó a cuatro de mis mejores empleados. Redujo nuestro apoyo financiero. Fue detrás de mis amigos personales. Había cuatro personas en mi vida, Sid, muy cercanas a mí. Y el espíritu de muerte las mató. Luego incluso tomó la vida de mis perros. Dos de mis perros murieron, con diferencia de unas semanas entre cada uno. ¿Qué le dio al espíritu de muerte derecho legal de ir detrás de ti y tus posesiones? Esa fue mi pregunta exacta. Cuando vino detrás de mí y el Espíritu Santo comenzó a responderme con versículos bíblicos sistemáticos y escrituras conectadas. Primero es que rompemos leyes. La Biblia dice que cuando rompemos la ley de Dios, le da derecho a la muerte de atacar incluso a los órganos del cuerpo. Porque está en Romanos 7.5 en la versión amplificada. Dice, Cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos domina, la muerte opera constantemente en los órganos del cuerpo. Y damos fruto para la muerte. Y piénsalo, tenemos 78 órganos en el cuerpo. Los doctores dicen que la piel en realidad es un órgano y es el más grande de nuestro cuerpo. Así que nos preguntamos, ¿por qué tenemos arrugas y flacidez e inflamación, todo eso? ¿Por qué envejecemos tan rápido? ¿Por qué rompimos la ley? Ahora, cuando digo eso, Sid, quiero asegurarme de que todos sepan con certeza que la ley no es mala. En romano se habla de que la ley es sagrada. Los mandamientos son sagrados, justos y buenos. Por supuesto. La ley es perfecta. La ley es el estándar de justicia de Dios. Lo es. Así que no es la ley la que falla. La Biblia dice que nuestra carne es muy débil para obedecer toda la ley. De hecho, en Santiago 2.10 dice que es imposible. No hay forma de seguir perfectamente la ley. Porque cuando la ofendemos en un área, la rompemos toda. Rompemos toda la ley. Y eso le da al espíritu de muerte derecho a atacar los órganos del cuerpo, atacar nuestra piel y nuestros músculos y fuerza y el resto de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos para pararlo? Bueno, primero debemos establecer una relación más profunda con Jesús. Quiero que lo pienses. La Biblia dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Y la Biblia también dice que Jesús, por medio de la muerte, destruyó el poder del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y no podemos hacerlo deseando que se vaya ni hacerlo por nuestros propios medios. Debemos apoyarnos en Jesús. Él destruyó la muerte por nosotros. Y la Biblia dice que cumplió los requerimientos justos de la ley en nuestro favor. E hizo algo que no podríamos hacer. Así que debemos tener una profunda e íntima relación con Jesús. Y no hablo de solo ir a la iglesia el miércoles o el domingo y pensar que es suficiente. Hablo de permanecer con Él. Permanecer y esperar. Esperar por Él. Establecer una relación más profunda todos los días. En la que nos apoyemos en Él. Piensa lo que Jesús dijo en Juan 15. Él dijo, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. El que no lo haga será desechado como rama inútil y se secará. Así que piénsalo. Cuando vivimos en Jesús, que significa continuar, esperar, produciremos mucho fruto. Frutos en cada área, incluyendo frutos para restaurar la juventud, para la vida. Y bueno, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo vine para que tengan vida en abundancia. Él dijo estas cosas sobre Él mismo. Así que al conectarnos con la vid, produciremos el fruto de la vida y reviviremos y restauraremos la juventud. Pero al no hacerlo, nos volvemos como una rama que literalmente se corta, se marchita y muere. ¿Y cómo fue que venciste a todos esos enemigos que entraron con el espíritu de muerte? Ah, pues te diré, lo primero fue arrepentirme. Porque cuando rompes la ley de Dios, debes arrepentirte. Primera de Juan 1.19 dice que si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, Él será fiel y justo para perdonarnos. Así que al arrepentirnos, esos cargos por romper la ley se descartarán. Y luego lo que pasa es que el espíritu de muerte debe irse. Debe parar de, deja de producir frutos en nuestros órganos, incluyendo el envejecer repentinamente, la enfermedad y el desorden. Entonces te arrepentiste, ¿qué más? Bueno, esta es la cosa. Debemos arrepentirnos, pero también debemos ponernos bajo la gracia. No es una o la otra como muchas personas enseñan, son ambas. Porque la Biblia dice que cuando el pecado abunda, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto se refiere al rompimiento de la ley y que sobreabunda sobre eso. Entonces dices que si nos arrepentimos, aún no tendremos la habilidad de deshacernos de ese hábito. Te diré por qué dije esto. Pero la gracia. La gracia es como una sombrilla. Es el milagro. Sí, y es como construir una protección divina, un toldo divino de protección contra el enemigo. Pero la gracia no puede venir si no te arrepientes. Debes estar en gracia y arrepentirte. Hay una escritura en Mateo 5.4 que habla sobre cómo recibimos y nos refrescamos por la gracia de Dios al lamentar el pecado y arrepentirnos. El arrepentimiento imparte gracia. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, se descarta la ruptura de la ley. Y cuando impartimos gracia, causa esa burbuja del Espíritu Santo. Nos rodea y así el enemigo no puede penetrar. Así no puede continuar acusándonos por nuestra falla para poner al espíritu de muerte en nuestros cuerpos. ¿Ese espíritu de muerte solo se fue o qué le pasó a todas esas condiciones que sucedían en tu vida? Al continuar entrando solo en la presencia de Jesús, solo adorándolo, su autoridad sobre la muerte comenzó a surgir. Cada vez que me equivoco, de inmediato me arrepiento. Así mi rebeldía sería descartada. Al hacer eso y seguir decretando escrituras de gracia, fue como crear una burbuja gruesa y más gruesa de protección divina alrededor de mí. Y luego, uno por uno, paso a paso, la muerte comenzó a retirar sus acciones, su operación en mi cuerpo, en mi ministerio, en mi matrimonio, en cada parte de mi vida. Y muy pronto, todo fue restaurado sistemáticamente. Comencé a rejuvenecer, a sentirme mejor, mi matrimonio fue mejor y mejor. ¿A qué te refieres con más joven? Más joven, bueno, veo las personas hoy, de hecho, acabo de ir a ver a mi cosmetóloga por primera vez en años. Ya, ya no me hago cosas profesionales porque espero por lo sobrenatural, confío en lo sobrenatural y es lo que pasa. Fui a verla el otro día y porque pensé, bueno, tal vez me haga un facial antes de ir con Sid. Ella me miró y dijo, no puedo creerlo. Y dije, ¿qué? Y ella dijo, te ves mucho más joven, incluso que hace 10 años cuando te conocí. Y dije, es el Señor. Algo que dijiste, adoración. La Biblia dice que la adoración puede remover espíritus en tu vida. Sabes que en las Escrituras dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes, gobernantes y principados. Esa palabra luchar, aquí significa vibrar. La forma en que luchamos, incluso con el espíritu de muerte y otros principados y poderes, es vibrando, adorando. Incluso cuando cantas, puedes poner tu mano en la garganta o pecho y sientes tu cuerpo vibrar. ¿Cómo adoras tú? Yo, ¿sabes qué? Yo adoro en muchas formas diferentes, pero me gusta primero abrir mi boca y cantar. Alguien que no es un adorador, dame un rápido consejo práctico. Bien, debes encontrar una canción que ames, que toque tu corazón. Enciéndela y no importa cómo suenes. Abre tu boca y vibra. Abre tu boca y canta. Cántale al Señor. Porque eso va a luchar a sacudir esos poderes demoníacos, incluyendo la muerte. Y después de hacer eso y sentir la paz del Señor llegar, entonces puedes recostarte y descansar. Puedes comenzar a adorarlo en voz alta o adorarlo en lenguas, tu idioma, o quédate en silencio y quieto. Estén quietos, conozcan que soy Dios. Sabes que las Escrituras lo dicen. Así que adoro en muchas formas diferentes. También adoro leyendo las Escrituras. Es una forma de adoración. Adoro al tomar la comunión. Es una forma de adoración. Hay muchas formas con las que podemos brindar adoración al Señor. Y cuando lo hacemos, la presencia viene. La Biblia dice que cuando la presencia viene, la gloria viene. Y somos transformados a su imagen, a su semejanza de gloria en gloria. ¿Eso le pasó a Jesús? Cuando Jesús estuvo en la montaña de la transfiguración, que es de donde viene la palabra transformado, dice que una nube luminosa lo envolvió. Y dice, se transfiguró en presencia de ellos. Así que al adorar y al venir la gloria, nuestra apariencia, la apariencia física, nuestro cuerpo y órganos y músculos pasan por un cambio físico. Somos transformados a su imagen. Pero todo comienza al rendirse al Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la única opción que nos queda en la tierra es el Mesías de Israel, Jesús. Señor, que iré ahora que la potestad, que ese espíritu de muerte se vaya de la gente ahora. Amén. Justo ahora en tu hogar, solo di, Señor, si hay pecado en mí, me arrepiento por mi rebeldía. Me arrepiento por mi rebeldía. Para que mis cargos, los que el enemigo pone en contra mía, por romper la ley, sean retirados. Y la muerte pueda alejarse de mi cuerpo, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos y cada parte de mi vida. Y decreto que estoy bajo la gracia y construya una protección divina sobre mí. Porque cuando el pecado de rebeldía abunda. Porque cuando el pecado de rebeldía abunda. La gracia abunda más y sobreabunda sobre todo. La gracia abunda más y sobreabunda sobre todo. Ahora, solo quédate quieto y quiero que solo recibas. Gracias, Señor. Decreto que una valla de la sangre y una protección divina de gracia está sobre todos los que nos ven ahora. Y te mando espíritu de muerte justo ahora que salgas. Y sal de sus cuerpos. Y sal de sus finanzas. Y sal de sus ministerios. Y sal de sus matrimonios. Y sal de sus hijos. Y sal de sus hogares. Y sal de todos y cada órgano. Ahora, coloca tus manos en ese órgano. Coloca tus manos en ese punto de tu cuerpo. Coloca tus manos en tu cara, tu piel, donde la muerte te ataque ahora. Y di conmigo, salte, muerte, ya. Sal, muerte. Sal, muerte. Sal, muerte. Te imparto al espíritu de vida en tu vida. Vida. Así que muerte debes irte. El espíritu de la vida viene a hacer crecer las células. Nueva piel crecerá. Los órganos rejuvenecerán y volverán a ser sanos. Y tus cuentas bancarias crecerán. Y tu matrimonio florecerá. Y se llenará de vida. Muerte, tú salte. Y vida, tú entra. Ahora, en el nombre de Jesús, amarro a la muerte y suelto a la vida. En cada punto en que lo necesites, justo ahora. En el nombre de Jesús, 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 ahora. Ahora recibe vida. Ahora recibe vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Dios dice, consumado es. Gracias, Señor.